¿Cómo puedo consultar las revistas que hay en la biblioteca? Veamos cómo puedes acceder a las revistas que hay en la universidad. Ingresa a bibliotecas.c.cl y encuentra el acceso a revistas electrónicas. En este espacio, solo es posible buscar por título de la revista. Digamos que está buscando anales de literatura española. En este caso, esa revista está en formato digital. Si buscas un artículo en específico dentro de la revista, ten en consideración los datos de la fuente, título del artículo y de la revista, autores, volumen, número o isu y páginas de inicio y fin del documento que buscas. ¡Genial! ¿Y se puede buscar un artículo en particular sin necesidad de buscar una revista? ¡Claro que puedes! En el buscador de la web de bibliotecas, ingresa el tema de tu búsqueda o el título del artículo que buscas. Puedes identificar qué tipo de documento es un resultado con su ícono. Al costado izquierdo, encuentras opciones para refinar y filtrar los resultados. Para obtener solamente artículos de revista, puedes usar tipo de recurso. Hazlo seleccionando la opción Artículos y luego presiona Continuar. Aquí encuentras los resultados de búsqueda y los detalles de la fuente que te mencioné anteriormente. Nombre de la revista, año de publicación, volumen, número y páginas. Si necesitas alguno de ellos en texto completo, debes seleccionar Ver en línea, desde dónde obtienes las opciones para descargarla. Seleccionaré la opción JSTOR. Normalmente están en formato PDF, por lo que debes estar atento a esa opción en la página que se abre. También existe la opción Versión impresa, en la que puedes comprobar que ese artículo está en formato impreso en alguna biblioteca de nuestra universidad. En este caso, el artículo está en Biblioteca de Humanidades. Puedes ir a verla ahí o solicitar que te la lleven a la biblioteca que más te convenga. Perfecto, voy a ir a buscar un par de artículos ahora. Si hay un artículo que no puedes encontrar o no puedes descargar, por favor busca al bibliotecario de contacto con tu carrera en el link de la descripción de este video.